En este vídeo voy a explicar cómo se calcula el área de un polígono regular. Concretamente es un pentágono que mide 10 centímetros de lado. O sea, todos los lados tienen la misma longitud. Mirad, para calcular el área de un polígono regular, tenéis que aplicar la siguiente fórmula. Área es igual al perímetro, escribimos una P mayúscula, por, ponemos un puntito, la apotema, que escribimos una AP minúscula, entre 2. Seguidamente vamos a calcular el área de este polígono regular. Para calcular el perímetro tenemos que sumar todos los lados. Como son 5 lados también podemos multiplicar 5 por 10 centímetros que mide cada lado. Vamos a hacerlo bien. Perímetro es igual a 5 lados que tiene el pentágono, por 10 centímetros que mide cada lado. 5 por 10 sería igual a 50 centímetros. Mide el perímetro o el contorno de este pentágono. Seguidamente, como ya sabemos también la apotema, podemos aplicar la fórmula, sustituyendo las letras por su valor. Área es igual al perímetro. ¿Cuánto mide el perímetro? ¿Cuánto mide el perímetro? 50 centímetros. 50 centímetros. Por la apotema. ¿Cuánto mide la apotema? 6,9 centímetros. 6,9 centímetros entre 2. Vamos a multiplicar. 50 por 6,9. 9 por 0 es 0, 9 por 5, 40 y 5. 6 por 0 es 0, 6 por 5, 30. Sumamos. 0, 5, 4 y 3. Entonces, separamos una cifra, porque hay una cifra decimal. 345, ¿cómo hacerlo? 345. 345 entre 2. Vamos a hacer la división. 345 entre 2. A 1, 1 por 2 es 2, hasta 3 es 1. Bajo el 4, 7 por 2 es 14, hasta 14 es 0. Bajamos el 5, 2 por 2 es 4, hasta 5 es 1. Voy a bajar una cifra decimal. Añando un 0 y lo bajo. Pongo una coma en el cociente. 10 entre 2 es 5. 5 por 2 es 10, hasta 10 es 0. Con lo cual, el resultado es 172,5 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando centímetros por centímetros. Estamos hablando de superficie. Y he terminado.